Muy buenas. Pues nada, aquí estamos. Soy Kike López y hoy toca sesión informativa sobre el máster en diseño editorial y publicaciones digitales del cual soy coordinador director. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por venir. Ya sabéis que esta presentación está grabada. Es una presentación de 30 a 40 minutos y al final de la presentación tendréis un espacio para hacer todas las preguntas que queráis. También están mis compañeras Program Managers, está Laura, que será la encargada luego de comentaros... Juliana, perdón, que será la encargada de comentaros un poco el tema de admisiones y cómo continuar con esto. ¿De acuerdo? Bueno, con esto de la matrícula, prefiero. Yo lo que hago es realmente hacer una presentación de lo que es el máster en diseño editorial, de la escuela, lo que para nosotros significa la escuela, es design, quien soy yo, porque soy el director del máster y realmente lo que vais a hacer si finalmente estáis interesadas en apuntaros. A partir de aquí, como digo, todas las preguntas que tengáis acerca del programa docente, de un poco el software que se utiliza, dudas acerca de lo que buscamos, lo que queremos conseguir, veréis que más o menos queda bastante claro, porque realmente al final también incluso mostramos ejemplos reales de trabajos final de máster de alumnos y alumnas de ediciones pasadas, con lo cual yo creo que os podéis hacer una idea bastante clara de un poco lo que se obtiene y lo que consigues cuando haces el máster. Que como veréis ahora, lo enfocamos siempre desde una vertiente muy profesional. Aquí tenéis un pequeño sumario de cómo es y la bienvenida que evidentemente ya ha empezado. Hola, ¿qué tal? Soy Kike López, soy este tío de ahí. Aquí en la ventanita me venís en pequeñito, ya empezáis a familiarizaros un poco con el Blackboard, que es la plataforma que utilizamos para las videoconferencias en directo, para toda la parte síncrona de la educación. Y ahí me podéis ver en grande, en esa foto. Soy director creativo de un pequeño estudio de Barcelona, nos llamamos Pino, ahora mismo somos cinco personas, en algún momento hemos sido ocho, también hemos sido dos, vamos ampliando y reduciendo dependiendo en muchos casos del tipo de cliente que tenemos, etc. Hacemos sobre todo construcción de marca, branding, aplicado a diferentes formatos y diferentes soportes. Formatos se podría referir a cada una de las posibilidades que tenemos de comunicación en una empresa. Toda la parte editorial, toda la parte de marca puramente, packaging, etc. Construcción de marcas de inicio, proyectos 360 y soportes, nos referimos siempre a print y a digital. Creemos importante que veáis un poco esta faceta profesional, o que yo me presente desde el punto de vista profesional, de qué es lo que hago en mi día a día, además de la docencia, porque realmente al final lo que se busca en las directoras y directores de los másters, toda la gente que coordinamos todos los programas, así como en todos nuestros claustros docentes, digamos toda la gente que pertenece a la escuela desde el punto de vista del profesor o profesora, todos nos dedicamos al diseño. Es decir, somos profesionales en activo que además trabajamos en la docencia. Y yo creo que realmente al final toda la gente que está, por ejemplo, en los másters que yo dirijo, es este de diseño editorial y publicaciones digitales, y también el de diseño gráfico, es gente con la que he trabajado, a la que conozco por referencias del trabajo, sé que están en diferentes escuelas, mayormente en el design, casi todo el mundo está desde el principio, con lo cual es también gente muy profesional en cuanto a la docencia online, pero que sobre todo están al tanto y en contacto con las tendencias y con lo que está pasando en el día a día, porque al final no hay nada mejor que enfrentarte a los clientes que tienen que aprobarte un brief o que tienen que asistir a una presentación tuya y decirte que sí, que compran tu proyecto. Y yo creo que esa es la... Muchas veces el tipo de estudiante que tenemos está como ansioso y ansiosa de trabajar en el mundo real y un poco tiene este porfolio, del cual hablaremos luego, un poco la construcción del porfolio, que es al final lo que es permitir ir a trabajar y, ostras, yo ya lo sé todo. Esto no es tanto como Matrix, en el que de repente te inyectan un conocimiento directo y ya de repente lo sabes todo, sino que el mundo profesional ayuda. Nosotros intentamos desde la vertiente docente aportar todo eso que sabemos del mundo profesional, pero también es verdad que trabajar, hacer prácticas en estudios y estar en contacto con el mundo real es lo que al final te da una perspectiva global de lo que está pasando en el mundo del diseño. Y eso es lo que intentamos aportar desde nuestro expertise profesional, nuestra vertiente, digamos, como directores, directoras, diseñadoras, etc., de estudios, agencias o en cliente también que tenemos. La escuela es Design. Dice que es la primera escuela online de diseño. Desde luego aquí lo es, ¿no? Entendido no como un sitio donde simplemente hay cursos y donde la gente se compra un pequeño programa y descarga unos cuantos vídeos de cursos, sino como escuela global. Para nosotros la escuela no es un curso grabado, no es una videoconferencia, no es una corrección de un ejercicio, es todo eso y mucho más, ¿no? Tenemos alumnas de 52 países, como dice ahí, nos recomiendan 92% de alumnas y esto evidentemente no es solo marketing, sino que yo lo vivo a diario porque es algo que ves en las encuestas, que ves cuando la gente termina el máster y te llama y te manda mails y las notificaciones que hay en redes sociales y, bueno, al final es una cuestión de que, bueno, de qué hace el que hace o la que hace el máster nos valora, ¿no? Más de 1.000 alumnas al año, ¿no? Todos los másters que tenemos es mucho. Más de 200 docentes quiere decir que, como escuela, hay un músculo como muy importante, ¿no? Y, sobre todo, aparte de los KPIs que llaman, ¿no? Marketing, de estos números clave, a mí lo que me queda es que la escuela es un ente sin puertas, ¿de acuerdo? Que está mirando a todo el mundo, ¿no? Que está conectando, como dice ahí, el impulso personal con el compromiso global y social. Al final son tendencias, son ideas, son proyectos transformados en realidad y vengan de donde vengan, ¿no? En 360 grados total. Tanto en el resultado que pretendemos dar como en el resultado o el diagnóstico que nos viene dado, ¿no? El diagnóstico que nos viene dado es tan fácil como entender que yo la primera vez que di clases en S-Design, antes había dado clases en la escuela de la casa, ¿no? En un IVA, ¿no? En el grado de diseño, pero en un máster me quedé sorprendidísimo por mi poco conocimiento de realidades acerca del diseño en otras partes del mundo y esto ahora, evidentemente, después de 10 ediciones en el máster de diseño editorial está totalmente superado, ¿no? Me costaba mucho entender la conceptualización y formalización de muchos de los proyectos que venían de Latinoamérica o Oriente Medio, ¿no? Porque al final era como, ostras, es una realidad muy distinta a la mía y esto es algo que yo creo que todo el profesorado al principio como que, ostras, le llama la atención, ¿no? Y de repente consideramos que es probablemente una de las grandísimas ventajas que tiene trabajar en una escuela online, ¿no? La posibilidad de estar adquiriendo conocimiento que viene, como dice ese número 360, que se refiere a otra cosa, pero que realmente lo podemos aplicar aquí, en ese 360 del mundo, ¿no? Es decir, yo estoy en una parte del mundo pero realmente ya no es lo importante. Antes sí, la parte importante, digamos, o la zona importante, la zona caliente, es justo donde tú estás. Ahora la zona caliente viene de cualquier parte del mundo. Yo creo que la propia construcción de la escuela sin esas ventanas y observando esas realidades abiertas a la totalidad del mundo hace que realmente todos los profesionales y las profesionales que trabajamos en la escuela observemos esa realidad del mundo como parte de nuestra realidad total, una globalización real, ¿no? Porque muchas veces la globalización tiende justo a lo contrario, ¿no? Cuando todo se hace global aparece como una cierta homogenización y aquí es justo al contrario, ¿no? La gran cantidad o la sorpresa que me he llevado yo cuando he considerado que toda esa apertura al mundo realmente lo que hace es enriquecerte, ¿no? Que por otro lado es lo que creo que debería ser. Con lo cual para mí S-Design no es una escuela como tal decir que es la primera escuela online de diseño es muy chulo y es cierto además pero no es eso. Para mí decir S-Design es otra cosa es esa ventana abierta al mundo donde realmente cada día que entro pues aprendo cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que intentamos transmitiros. Acerca el máster porque realmente al final pues podemos hablar en genérico de quién soy yo o qué es la escuela pero lo que os interesa es el máster, ¿no? Estamos hablando del máster en diseño editorial y publicaciones digitales y me gusta plantear porque muchas veces también gente que viene viene como ¡Ostras! Quiero hacer libros por supuesto eso es editorial print quiero hacer revistas por supuesto eso es editorial print entonces soy una pequeña editora independiente me quiero lanzar al mundo del diseño digamos que ahora estoy trabajando en el diseño editorial pero no tanto en el diseño gráfico editorial pero claro ¿cuál es el futuro del mundo digital? Bueno también tocamos el editorial digital es decir al final estamos trabajando el editorial print y el editorial digital por partes iguales ¿no? En breve veréis en no sé si conocéis gráfica el blog de diseño gráfica.info tiene una revista también print y nos han hecho una entrevista a mí como director del máster de diseño editorial y un poco una de las cosas en las que insisto es en plantear que por supuestísimo el papel no está muerto mucho menos me apoya en una frase que decía que comentaba Stuart Bailey un gran diseñador y teórico del diseño que a principios de los 90 a finales de los 90 a principios de los 2000 sacaron una revista que se llamaba Dot 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 que es una referencia absoluta en la teoría del diseño y del diseño editorial concretamente y en una de las conferencias que hacía recuerdo que había una discusión muy fuerte que teníamos y él comentaba que no solo yo la gente y comentaba que yo fijo que el año 2046 es el final del mundo print ¿no? Final del año 2046 era algo así un poco venía a partir de la película de Wong Kar Wai que no sé si sabéis que se llama 2046 y luego tiene una segunda parte que es In the Mood for Love muy chulas bueno tenía que ver con esto con esa querencia estética por esa película y realmente lo planteaba desde el punto de vista de que realmente ya nadie necesitará libros impresos y yo pienso que no yo pienso que los libros y las revistas están ahí y que de hecho ahora mismo hay un repunte evidentemente no las revistas de toda la vida y no las revistas que no son sostenibles porque esa es la otra es que el negocio del mundo editorial no es sostenible hombre no es sostenible para que una plana de compromisarios y compromisarias que van a una reunión al año ganen millones de euros o de dólares evidentemente no es sostenible para eso pero sí que lo es sostenible desde el punto de vista independiente la gente se está lanzando a sacar revistas pero no sabéis la cantidad de revistas que hay nuevas cada mes en el mundo es algo increíble en el mercado que yo más conozco que es el de Latinoamérica Europa y Eurasia digamos o sea es brutal la cantidad de nuevo material que tenemos a diario y realmente esto ocurre porque el print lo necesitamos necesitamos tocar ahora ¿qué pasa? pasa que mientras que necesitamos tocar una especie de fetiche y de recuerdo y de reminiscencia incluso de nuevo aprendizaje porque las nuevas generaciones también quieren tocar tocar ese papel del libro de la revista también es verdad que hay unas plataformas y unos soportes digitales que nos dan unas ventajas alucinantes con todo lo que significa el transmedia que es esa traslación entre medios y soportes de lo print a lo digital y cómo se conecta no sé si os acordáis de Pokémon Pokémon fue probablemente el primer dibujo animado totalmente puramente transmedia que realmente veíamos en la tele pero que veíamos en la tienda de juguetes cuando sacaban sus juguetitos que veíamos en la tienda o en el kiosco cuando comprábamos las cartas para poder jugar en el cole y de repente se convirtió también en una especie con el Pokémon Go en una realidad aumentada es decir Pokémon es una gran una grandísima marca que tiene mucho de editorial por la narrativa que plantea y que realmente lo que hace es trabajar en esos conceptos transmedia trabajando de un lado a otro pues esto es lo que realmente está pasando en el mundo editorial la revista Print el libro Print se va a necesitar el contenido en impreso lo necesitamos porque lo necesitamos porque somos seres humanos y hay algo todavía ahí pero el digital no podemos despreciarlo porque es una realidad que ya no es hablar del futuro sino que es el presente y todo lo que estamos viviendo con lo cual nosotros nos hemos planteado este este máster de diseño editorial desde ese punto de vista máster en diseño editorial y publicaciones digitales para ver un poco las dos partes con lo cual a partir de aquí bueno esto es un trabajo Queens of Noise es un TFM de Miquel Platero un chico que hizo el máster hace dos ediciones y tiene una revista dedicado a mujeres rockeras Queens of Noise las reinas del del ruido y ahora os explicaré un poco la estructura del máster antes por qué estudiar este máster el máster de diseño editorial y publicaciones digitales lo que realmente quiere es especializar a la gente en el mundo del diseño editorial es decir gente que ya tiene una base en el en el diseño gráfico es decir que ya has trabajado en diseño gráfico en algún momento ya lo conocéis os queremos especializar en todo lo que quiera decir el mundo editorial desde la búsqueda de contenidos la curadoría de contenidos es decir el decir si esto es bueno o esto no es bueno porque no es interesante para mi tipo de público etcétera es decir lo que podría ser la creación de una cabecera hasta la finalización prototipados digitales en prototipados o maquetas print con todo el diseño gráfico que eso conlleva es decir cada una de las fases de un proyecto editorial ¿vale? por supuesto descubrir los recursos y fundamentos que nos van a ayudar porque son los más adecuados para trabajar en cada uno de los formatos fanzine revista libro plataforma editorial digital etcétera ¿no? y soportes los soportes en los que se vaya a hacer ¿no? una plataforma editorial digital no es lo mismo cuando la trabajas en desktop es decir un ordenador de sobremesa que cuando la trabajas en un móvil cuando la trabajas para una tablet o vete tú a saber cuando la trabajas con realidad aumentada para unas lentes unas google glasses o cualquier otro dispositivo que de aquí a tres meses alguien nos sorprenda que pueda ser el nuevo estándar de visualización de contenidos ¿de acuerdo? como decía es un máster que tiene una estructura troncal a partir de diferentes asignaturas que son comunes al mundo del diseño editorial y después unas más dedicadas tanto a una de las partes como a la otra ya sea print ya sea digital estas serían como las asignaturas troncales el proyecto editorial y el contenido como me dice Stone no voy a nombrar o digamos recalcar cada uno de los currículums de las personas que están aquí simplemente un pequeño apunte nos podríamos ir a dos horas y no queremos o no quiero machacaros y no quiero mataros hoy espero que os apuntéis y cuando nos veamos ya veréis que tengo lo digo para rato pero Edith Stone pues ha rediseñado trabajando en Casas y Associates que es una empresa una gran agencia editorial que ha rediseñado probablemente periódicos en todo el mundo y ha estado sobre todo encargada en Latinoamérica en Estados Unidos en Canadá y en Europa rediseñando un montón de periódicos Clarín Público y ella es la encargada de dar un poco el pistoletazo de salida y el pistoletazo de salida lo damos con el contenido porque para nosotros digamos que si la forma y la función es aquel orden o la función y la forma que es aquel orden que el diseño clásico tiene que tener siempre es decir todo diseño gráfico ha de respetar una función mediante la forma va a llegar a la forma mediante la función o digamos que no existe forma si no hay función la funcionalidad del diseño en diseño gráfico editorial estamos hablando de contenido la función es el contenido tiene que entenderse tiene que darse a conocer tiene que cumplir una serie de parámetros y esa forma que es el diseño gráfico editorial como tal tiene que cumplir todo eso para poder trasladar la comunicación al usuario lector lectora etcétera tiene mucho que ver con géneros periodísticos con elementos que nos podemos encontrar en un buen diseño editorial etcétera luego tenemos un curso como veremos luego son 10 cursos y cada curso dura un mes luego veremos o entraremos en detalle en la estructura de los programas pero bueno solamente que sepáis que el segundo curso es tipografía aplicada en la historia al diseño editorial es decir ver un poco el por qué se usan las tipografías a través de qué es lo que se ha ido haciendo con el paso de los años en el diseño editorial y lo da Enric Jardí Premio Nacional de Diseño en Cataluña y bueno un experto desde hace muchísimos años en el diseño tipográfico de hecho fue uno de los fundadores de Typeotons que es una de las primeras la primera fundición tipográfica que hubo en España Fundición Tipográfica Digital me refiero y bueno es uno de los grandes nombres del panorama actual en el mundo del diseño editorial y en la tipografía en concreto después tenemos dirección de arte en ilustración e infografía y dirección de arte en fotografía como Aldo Faura diseñador independiente trabaja para un montón de administraciones en el Centro de Madrid y en el Centro de Barcelona bueno ha hecho un montón de campañas y tiene una manera de conceptualizar mediante el signo lo que es la infografía que es alucinante a mí me encanta como concreta y eso es lo que vamos a ver cuando una infografía es buena cuando no es buena no vamos a enseñar dibujo como tal porque evidentemente en un mes no da para para aprender lo que la gente ha aprendido en quizá no sé 10 años de carrera pero sí que damos tips y sobre todo porque intentamos manejar lo que significa la dirección de arte y es saber elegir cuando una infografía cuando una ilustración es buena para nuestro proyecto y lo mismo y lo mismo como en la fotografía Javier Pereda director creativo del estudio E7 especialistas también en marca y pequeño estudio también similar al nuestro especialistas en marca y en construcción de narrativas que trabajan mucho la dirección de arte en fotografía trabajan mucho a nivel de foto y lo que nos hace es hacer un repaso por la historia viendo un montón de referentes de por qué está bien por qué está mal usar estas ideas por qué o cómo podemos encontrar un poco esas líneas maestras de la fotografía que van a hacer que ese 25-30% que constituye un proyecto editorial que es la fotografía sepa que funcione bien ¿no? Funcione bien acorde a lo que estamos buscando Por último otra asignatura troncal digamos sería el trabajo final de máster que le damos mucha importancia veis que en los créditos estamos ahí viendo que tiene como 10 créditos 10 créditos comparado con 5 de cada asignatura 10 créditos quiere decir mucha importancia y es porque sí que sabemos que hay muchos otros programas de máster y posgrado que no le dan tanta importancia como mucho en 2 meses 3 meses terminan el trabajo final de máster nosotros consideramos que el trabajo final de máster es esa gran asignatura donde vais a poder demostrar realmente en un proyecto todo lo que sabéis hacer con lo cual es ese gran proyecto que esperamos ver en vuestro portfolio en primera posición ese gran proyecto que tenéis tantas ganas de enseñar que siempre vais a poner el primero y eso es lo que esperamos realmente de vuestro trabajo final de máster por eso lo trabajamos durante 6 meses aquí profesores y profesoras está Rosa Rodríguez que también la tenéis en proyecto editorial estoy yo por ahí que también la tenéis en otras asignaturas y después a Leo Montenegro y Alberto Strutsch que son directores creativos del estudio Querida que es un estudio muy conocido han hecho portadas de discos para ¿cómo se llama? la hermana de Beyoncé pues para ella un montón de gente potente en el mundo trabaja mucho a nivel narrativa y creatividad pues ahí están ¿vale? y serán junto con Rosa y conmigo los directores de la tesina del trabajo final de máster y después tenemos las asignaturas dedicadas ¿no? la parte print y la parte digital la parte print tenemos pues fanzines in design conmigo aquí es intentar tocar un poco software especializado que es Adobe InDesign desde el punto de vista del diseño de fanzines es como una introducción al diseño editorial mediante la unidad digamos más pequeña o primigenia de una revista que sería una fanzine fanzine entendido como una publicación cortita que empezamos a diseñar pero ya teniendo en cuenta el software para que ese software os pueda ayudar en el resto del máster justo después tenemos diseño editorial y justo después tenemos producción editorial es decir vamos a hacer una fanzine vamos a hacer una colección de libros vamos a hacer unas cuantas páginas de libro y vamos a aprender a imprimir todo eso a mandar a imprenta todo este material editorial y por otro lado tenemos las otras tres asignaturas dedicadas al mundo digital diseño editorial digital parte 1 digamos la Oliver del estudio Bold InDesign y Baton Pulis Sergio Ortiz esta parte es quizá la parte donde aprendéis de repente a cómo se puede trasladar todo este digamos despliegue de contenidos multimedia vídeo sonido audio todo lo que sea animaciones etcétera a un software digamos de diseño editorial como InDesign mediante el plugin de Baton Publish y luego yo vengo a hablaros de que sí todo eso está muy bien para revistas muy potentes muy grandes porque al final es caro etcétera pero que realmente podemos entender la web diseño web como una plataforma editorial digital porque todo está basado en el contenido con lo cual son dos asignaturas que se complementan muy bien para ver dos visiones como muy distintas opuestas de una misma realidad y es que el mundo print necesita el mundo digital ¿vale? Además tenemos un taller que los talleres no son asignaturas regladas como tal no tienen créditos por lo tanto no son obligadas a hacerla pero siempre que presentamos este taller decimos es un taller que no es obligatorio pero sí muy 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 recomendable porque hacemos un taller de diseño tipografía para entender la tipografía tenemos que saber cómo se dibuja y esto es muy importante y cada una de las partes del diseño de tipografías que tendría que ver con el dibujo de la letra o la caligrafía el dibujo de la letra la escritura de la letra el dibujo de la letra y la digitalización de la letra se entienden una con la anterior es decir es como ostras tengo una revista ok ¿y qué tipografía escojo? vale para saber qué tipografía escojo debo saber cómo están dibujadas las letras para saber cómo están dibujadas las letras o digitalizadas las letras debo saber cómo se han dibujado para saber cómo se han dibujado debo saber cómo se han escrito pues eso es lo que hacemos intentamos en seis semanas y no es un máster en diseño de tipografía porque eso nos duraría un año entero pero sí que tenemos a tres grandísimos profesionales probablemente Uriol Miró sea pues el mejor calígrafo que tiene ahora mismo este país Laura Meseguer es la primera mujer que se dedicó al diseño de letras y es una de las que mejor hace la escritura de la letra junto probablemente como con Martina Flor en Berlín y bueno y Jessica Hines y bueno Hirsche perdón o sea gente que es muy potente a nivel mundial Laura está dando conferencias digamos en prácticamente todo el mundo y Joan Cacazacín que trabaja ahora mismo para una fundición tipográfica pero que realmente ha sido como el gran descubridor del software digital y de cómo la programación puede ayudar a la creación de tipografías entonces tenemos tres auténticos cracks que están seis semanas explicándoos cómo escribir letras Julio Almiró cómo dibujar letras que es distinto la diferencia entre caligrafía y lettering y ahí tenemos a Laura Meseguer y cómo digitalizar esas letras con lo cual no es un máster en tipografía pero si hacéis este curso os puedo asegurar que entenderéis perfectamente cómo se diseña una tipografía y esto os puede ser muy útil de cara a elegir la tipografía correcta para vuestro proyecto editorial antes he dicho dirección de arte en fotografía y en ilustración esto conforma un 25 30 o 35% del diseño editorial mi opinión es que el otro 60% es tipografía pura y dura con lo cual creemos que este máster es imprescindible software especializado trabajamos con InDesign sobre todo para lo que es el layout y la maquetación y el diseño la diagramación etc trabajamos con Sketch, Figma y Adobe XD y con InVision Marvel para toda la parte de la asignatura 10 lo que sería el diseño digital y su prototipado y trabajamos con Button Publish con el plugin de Button Publish que se añade al InDesign para la parte de diseño editorial digital desde Button Publish aparte de Sergio además por ejemplo cuando hacemos el taller de tipografía aparte de caligrafía y dibujo de la letra es manual aparte de dibujo de la letra además tiene una pequeña parte que es digitalización escaneado y después lo que es el dibujo de la letra con el ordenador vectorial se puede hacer directamente con Illustrator que si todo el mundo viene ya de diseño gráfico probablemente conocéis y domináis además trabajaréis en FontLab que es otro software que es bastante útil de cara al diseño de tipos tenéis también Robofont que está muy bien pero Robofont creo que es ya como mucho más especializado de todas maneras quien haya tocado ya parte de diseño de tipografía con Joanca se entenderá muy bien con el uso de Robofont con todo el Afero FontLab todo lo que necesitas al principio hacéis una aula abierta de Adobe que es abierta a todo el mundo una aula abierta que significa que durante 6 semanas tendréis la asistencia de un profesor que por fin soy yo hola que tal y ahí lo que haréis será practicar con los vídeos que están grabados y venir a clase a preguntarme con lo cual podréis resolver todas las dudas no solo eso sino que además esta aula abierta que realmente dura 6 semanas en verdad y en la práctica dura todo el año porque todo el año yo tengo el buzón abierto para que quien tenga una duda de cualquier cosa me pueda preguntar con lo que si por ejemplo estáis haciendo el taller de tipografía y hay algo concreto que necesitáis saber el taller de illustrator pues me lo podéis preguntar o si por ejemplo estáis haciendo la asignatura de dirección de arte en fotografía y necesitáis retocar fotos pues me podéis preguntar cómo tocar en photoshop etcétera también tenéis un taller de visión empresarial que dura 3 semanas al principio del curso tanto el aula abierta dado que va primero antes de empezar el curso o se solapa con parte de la primera asignatura como el taller de visión empresarial que ocurre durante el inicio del curso es muy importante el taller de diseño empresarial porque es un poco dar esa visión de contacto con el mundo real empresarial profesional de la parte del diseño cuántas veces hemos hablado me gusta diseñar pero no hacer facturas es un poco intentar quitar ese miedo intentar tener unas nociones básicas para ver cómo encontrar clientes cómo hacer facturas cómo plantear determinados aspectos empresariales que normalmente un diseñador o diseñadora cuando trabaja como freelance no se lo plantea a mí cuando empecé o cuando salí de los primeros estudios de agencias donde estuve y empecé mi carrera como freelance durante 3-4 años probablemente es lo que más me costaba al final sentarme a hacer facturas o plantear mi estrategia para buscar clientes a nivel de titulaciones lo que ofrecemos o lo que ofrece la escuela S-Design son dos titulaciones propias una por parte de S-Design la primera escuela superior de diseño en Barcelona en el país y por otro lado la Universidad Internacional de Valencia con lo cual tenéis la doble titulación para tener o para obtener la titulación de la VIEW de Valencia International University que aquí después está traducido al castellano como Universidad Internacional de Valencia en su nueva marca es necesario tener titulación universitaria de acuerdo grado ingeniería licenciatura o diplomatura cualquier tipo de grado te permite tener el título propio de la VIEW para tener el título de S-Design no es muy necesario la titulación y en caso de no disponer de esta titulación universitaria una vez superadas las distintas evaluaciones a las cuales se someten se ofrece un diploma de extensión universitaria por parte de la Universidad Internacional de Valencia cuál es el perfil de nuestras designers la gente que ha pasado un poco por el máster de diseño editorial mayormente hombres mujeres perdón 72% mujeres casi todas vienen del diseño gráfico 46% algunas de publicidad y algunas vienen de los estudios de bellas artes y relacionados con estudios artísticos más o menos edades comprendidas entre bueno X más o menos el 31 es la edad promedio suelen suelen venir ya con cierta experiencia cuatro años de experiencia en alumnas profesionales de acuerdo es decir ya es gente que está en el mercado laboral ha trabajado y busca esa especialización y por eso hacemos como mucho hincapié en eso que es gente ya con 30 31 años que viene ya trabajando 3-4 años en estudios agencias etcétera y que buscan esa especialización o reorientación al mundo del diseño editorial y 30% son freelancers pero el otro 70% normalmente está metido en agencia o estudio o cliente ¿vale? ¿qué podrás hacer después del máster? evidentemente diseñadora y diseñadora gráfica en estudio agencia especializada en editorial es decir gente que sobre todo emite producto editorial diseñadora y diseñadora en editorial con departamento de diseño de repente trabajáis en Penguin Random House y ahí tienen un departamento de diseño donde tienen varias personas diseñando editorial y todos los libros que pasan por allí que no vienen ya con diseño hecho pues estarán ahí trabajar como freelancers evidentemente autoeditores y autoeditoras gente que se dedica a la autoedición que quiero tener esta idea del diseño editorial desde el punto de vista gráfico para con esa parte de periodistas generadores de contenido etcétera que ya tienen esa primera parte de todo el contenido y además teniendo la visión del diseñador o diseñadora pueden convertirse en editoras independientes no hablo de editoras grandes aunque bueno empiezas por independiente y normalmente acabas haciéndote grande si la cosa te funciona bien con lo cual esta sería un poco la realidad del que pasa después del máster aquí tenemos extensión del trabajo de Miquel Platero de acuerdo Coins of Noise aquí tenemos un poco de traslación al editorial digital aquí tenemos una doble página del editorial print me acuerdo era una revista que buscaba quizá lo que menos me gustaba comentado con él era un poco esta utilización de los titulares donde quizá era demasiado suave para el aspecto más underground que buscaba pero toda esta parte como estaba trabajada las columnas el columnado los pies de foto etcétera creo que tenían mucha fuerza y con el uso de la monospaciada el papel de color etcétera pues creo que funcionaba muy bien este es un libro un trabajo de Andrea Arroyo del Máster 1905 el último que se hizo del TFM es un libro precioso que tiene que ver con contenido digamos era todo suyo porque era una colección de cajas de cerillas que tiene su madre tiene una colección inmensa de cajas de cerillas años 70 80 años 60 70 y 80 y ella se propuso catalogarla tener el trabajo final de máster como algo de bueno voy a catalogar esto y lo voy a catalogar desde diferentes puntos de vista con lo cual realmente hizo tres libros impreso tenemos uno lo tengo aquí en el estudio y es este que está aquí fotografiado era digamos la catalogación del libro en base a la cronología pero realmente también estaba en base al diseño y en base a las temáticas con lo cual tenía tres libros cada uno catalogaba toda esa colección inmensa de cerillas y además tenía una especie como de pliego revistida interior que nos hablaba de cosas relacionadas con el mundo de las cerillas opiniones etc al final era un libro delicioso con una un cosido suiza que se llama con el lomo visto con las cubiertas duras y todo lo demás cosido pero que se ve el lomo súper bonito muy delicado esta es una de las partes que tenía la parte interior digamos que era una de las de los libretos interiores que tienen los tres libros y aquí tendríamos un poco el índice de todas las cerillas era un proyecto espectacular súper bonito esta es una revista de Renata Lassac chica que vive en el País Vasco se llama SUA es una revista que bueno en este caso era monotemática y tiene que ver con los mejillones como podéis haber visto en esta doble página y también es un proyecto muy destacable tanto en su versión print como en su versión digital no lo he dicho pero en el TFM evidentemente es un proyecto global que incluye tanto versión print como digital y en este caso era perfecto entre cómo se complementaba la versión print y la versión digital uy alguien ha encendido un micro por ahí y me acabo de oír nada perdona no pasa nada es que me acabo de oír y cuando estás hablando y te oyes es como guau como si han venido a abducirte algunos marciales bueno estábamos aquí hablando de esto doble página mejillones súper bonito el tanto digamos la lección tipográfica como lección fotográfica todo el retoque contenido todo generado por ellas súper completo el proyecto aquí un par de dobles páginas de estas que de repente se leían vertical porque iba trabajando con el vertical y horizontal esto es muy importante entender el libro o la revista en este caso el producto print el producto editorial como algo que es un objeto que se puede girar que puedes mirar así que puedes mirar así dependiendo un poco las capas de lectura yo creo que este proyecto lo incluía todo y unas cuantas dobles páginas un tratamiento tipográfico más osado un tratamiento tipográfico más convencional dentro de no ser convencional porque normalmente lo que nos encontramos es un texto en light con destacados en bold y no un texto en bold con destacados en light que precisamente es lo que hacía ella siempre como veis son proyectos que son muy osados buscando una una nueva vía para exponer todo este contenido ya que serían un poco los prototipos del digital todo esto que os estoy enseñando en estático tiene una versión siempre prototipado digamos funcional con links que están activos todo esto lo hacemos desde InVision que es como muy sencillo un software muy sencillo para dar el aspecto visual y funcional de una web activa con lo cual los clientes ya se pueden hacer una idea de la navegación etc. Aquí solo mostramos digamos contenidos estáticos pero que sepáis que todo esto después se anima en la última asignatura este es el proyecto Pelo una revista erótica de Cristina Martínez muy chula también súper atrevida súper potente desde la portada luego tiene unos interiores un poquitín más entre comidas más hipsters pero también funcionaba muy bien como podéis ver muy limpia muy fina probablemente de las que hemos visto pues la más la más delicada en cierto sentido la temática también es una de las cosas que intentamos incidir mucho en ella como el contenido marca realmente la forma como os decía antes primero va la función y luego va la forma pues aquí es primero el contenido y ese contenido es el que decide cómo tiene que ser la forma si tenemos un contenido rabioso la forma de ser rabioso si tenemos un contenido delicado erótico de alguna manera la forma ha de generar este erotismo en cuanto a a la dirección de arte en cuanto a la elección tipográfica etcétera esta sería la la parte la parte digital que simplemente es un screenshot de la home para para ordenador de escritorio portátil ¿cómo es la metodología online? nosotros lo planteamos no entiendo perdonad bebo un poquito de agua gracias lo planteamos con 10 asignaturas más el TFM 10 asignaturas de un mes de duración cada una es como si fueran 10 módulos hay algunas asignaturas que tienen comunicación entre otras en nuestro máster por ejemplo hay algunas que tienen comunicación como diseño editorial digital 1 y button publish 2 es decir en el button publish lo que haces es animar entre comillas el diseño digital que has planteado o por ejemplo el diseño editorial digital 2 o en línea que es la que os daré yo comunica con el TFM con lo cual la parte digital del TFM la hacemos en esta asignatura entonces realmente hay asignaturas que se van comunicando entre ellas pero en principio son módulos estancos de un mes de duración tenemos tres talleres como habéis visto el taller de visión empresarial las aulas abiertas y el taller de diseño de tipografía en cada asignatura tendremos cinco sesiones de clase en directo esto es destacar la educación síncrona y asíncrona la asíncrona son todos los contenidos que nos damos en directo es decir cuando estamos hablando tal y como estamos haciendo ahora hay una persona aquí hablando en donde clase resuelve todas las dudas que tengáis cuatro actividades para asignaturas cuatro actividades que quiere decir una actividad por semana en algunos casos sale la la pregunta de ostras qué dedicación me lleva esto calculad más o menos unas ocho ocho diez horas a la semana ¿de acuerdo? es decir entendemos que es un máster entendemos que es un máster de especialización con lo cual no podemos hacer que sea una hora o dos horas de dedicación es un máster que necesita un nivel y necesita sobre todo cuando no has hecho nunca diseño editorial necesita una dedicación con lo cual la gente que trabaja que estudia otras cosas etcétera pues tiene que hacer ese pequeño esfuerzo ¿no? yo creo que es un esfuerzo que vale la pena y así lo atestiguan todos los proyectos que estamos viendo sobre todo los últimos TFM que son ya os digo que brutales es decir hay una calidad que ostras comparable en muchos casos a másters con mucha reputación en formato presencial yo sinceramente de hecho incidimos mucho en el contenido incidimos mucho en la veracidad del proyecto en la realidad y en la toma de digamos de decisiones pensando siempre en el mundo profesional y eso ha llevado a la escuela que realmente cada vez saca mejor calidad en estos TFM con lo cual no os engaño es un máster que necesita una dedicación bueno esta dedicación intentamos hacerla como muy digamos dedicada y a la vez fácil con esas cuatro asignaturas que van orquestando cada uno de los módulos módulos de cuatro semanas una asignatura una actividad por semana eso sí no quiere decir que a lo mejor tengáis realmente dos actividades pero que tiene dos entregas y otras dos entregas con lo cual son actividades que en muchos casos son correlativas y continuas ¿vale? de todas maneras si tenéis dudas con esto siempre podéis preguntarme después contenidos que tenemos las clases en directo que son esas cinco videoconferencias que hacemos en algunos casos yo por ejemplo en mis asignaturas hago siete videoconferencias hago cinco digamos de contenido una de revisión de ejercicios y una de presentación de ejercicios y muchas profesoras sé que hacen esto lo mínimo son cinco no os vais a encontrar menos de eso pero tenéis también gente la mayoría que hacemos seis y siete videoconferencias y estos son videoconferencias que nos van muy bien porque nos ayudan por un lado a tener un contacto directo con todo el alumnado y por otro nos ayudan a dar mucho feedback que es algo muy importante que veremos ahora en las actividades ¿no? es decir realmente no se trata de ver contenidos y de asimilar contenidos sino que se trata de demostrar que los hemos asimilado mediante algunas actividades que estamos haciendo y sobre las cuales nos están respondiendo y dando feedback ¿no? Tendremos vídeos encapsulados es decir toda la teoría la tenéis en vídeos encapsulados case studies en muchos casos lo que hacemos es directamente coger casos reales totalmente actuales grabamos contenidos encapsulado o lo comentamos directamente en clase y directamente os estamos dando material actual para poder digamos entender cómo aplicar todo eso lo que os explicamos en teoría a la realidad del mundo editorial y además contenidos de referencia que siempre está bien entender porque la referencia siempre es buena saber un poco de dónde viene todo las actividades que evidentemente se dividen en planificación cuando lanzamos las actividades y os explicamos cómo hacer seguimiento que es todo ese seguimiento que hacemos a través del foro a través de correo electrónico etcétera y el feedback que es toda esa respuesta que os damos normalmente grabada yo por ejemplo lo que hacemos es grabar todas las correcciones en vídeo y a partir de ahí construimos nuevas clases ¿de acuerdo? o sea que súper bien Networking Dinámicas en grupo dinámicas de debate herramientas de comunicación en el campus intentamos que el campus sea una especie de burbuja donde vivís y donde podéis digamos estar durante un año trabajando y aprovechándoos de todo este networking que se genera en esas dinámicas de grupo en este un poco ir y venir de opiniones y gente dinámicas de debate a mí me encanta sacar un tema y hablar bueno el diseño de autor tiene algo de importancia dentro del diseño editorial que pensáis de bueno siempre siempre está bien en base a la actualidad lanzar preguntas que no tienen respuesta o no tienen una única respuesta y nos divertimos mucho viendo como la gente opina de manera distinta evidentemente no pasa en los primeros módulos porque estamos todavía empezando pero sobre todo en los últimos módulos es algo que potencia mucho el dinamismo y luego el acompañamiento tenemos unas personas que son increíbles que son las program managers que están siempre ahí para cualquier cosa que necesitéis gente que es súper dedicada que cualquier problema cualquier cuestión cualquier duda cualquier como digo cuestión tecnológica van a remitir al departamento correcto si no os pueden dar la resolución que normalmente sí que la dan cualquier cuestión académica bueno yo desde luego de hecho además la figura del program manager es súper importante dentro de la estructura porque es esa persona que conecta totalmente a la escuela con el profesorado el cuadro docente con el alumnado y es siempre la persona que aglutina la que está pendiente de que no se te olvide que hoy tienes la conferencia la que no sé la que no parará hasta encontraros si en algún momento hay ausencia y os preguntará qué os pasa qué podemos hacer cómo podemos solucionarlo bueno son nuestras ángeles de la guarda el director del programa que soy yo y ya veis que tengo rollo para rato y soy la persona que intenta tocaros el hombro y deciros qué tal cómo estáis vamos para allá animaros y meteros caña además de daros algunas asignaturas y el profesorado propiamente de la asignatura que como he dicho yo bueno no me canso de decirlo es una cuestión de realidad gente que trabaja en el mundo profesional y trabaja con cierto éxito mucho éxito y es capaz de digamos ceder unas cuantas horas de su tiempo para dar clases con lo cual es gente que sabe de lo que habla porque está en contacto directo con el mundo real y además tiene ganas tiene muchas ganas de contarlo porque porque esto de ser profesor o profesora es totalmente vocacional con lo cual no cogemos gente y yo como director soy la persona que se encarga de digamos de formar los claustros docentes no cogemos gente que no tenga este perfil lo cual estoy muy tranquilo que siempre funciona bien en este acompañamiento del profesorado os vengo insistiendo mucho diseño proyectual y real funcionamos por proyectos es decir al final la idea es que salgáis de aquí con un con un buen un buen portfolio en el caso del máster de diseño editorial contabilizamos unos cuatro proyectos reales un proyecto real global totalmente proyecto digital animado a partir de un proyecto digital conceptualizado y un proyecto print totalmente real también con lo cual al final salís con tres o cuatro proyectos directos para vuestro portfolio eso quiere decir que enfocamos toda la educación en que consigáis un trabajo o que consigáis por lo menos tener ya una valoración profesional para poder salir al mundo laboral o defenderos en él si ya estáis son briefings reales tienen necesidades reales por lo tanto hay que afrontarlo como tal como decía el equipo docente está formado por profesionales en este sentido yo creo que debéis estar más que tranquilas y en algunos casos trabajaremos en proyectos colaborativos con otras personas del máster o incluso proyectos reales que vienen nos hacen un encargo y nosotros damos solución con lo cual intentamos fomentar este primer paso al mundo real y el networking entre entre todas nosotras apartado desde designers es un poco toda esa comunidad que cada vez más se está formando a partir de toda la gente que ha estudiado en llevamos 10 ediciones una media de 800 estudiantes ahora ya somos más de 1000 en diseño editorial probablemente habrán salido como pues unas no sé habrá ahora mismo unas 300 personas por ahí con el con el título del máster editorial de design con grandísimos proyectos y aunque parezca real y utópico en una escuela online nosotros lo que fomentamos es también la presencialidad la presencialidad porque de alguna manera y pese a que creemos totalmente en la educación online sabemos que a muchas de vosotras os gusta ver las caras y estar aquí conversando esto es una iniciativa que pusimos en marcha hace dos años luego llegó el COVID y nos nos rompió todo el cuajo de hecho esto fue justo un mes antes de que nos dijeran que nos teníamos que quedar en casa y y fue el primer Fest Design digamos en el cual workshops conferencias exposiciones networking lo que hicimos fue bueno se alquiló una nave aquí en Poblenou que es la zona industrial el Manchester de Barcelona le llaman donde tengo yo el estudio por ejemplo y mucha gente porque hay muchas agencias creativas estudios de diseño etcétera y bueno pues en una nave industrial de aquí súper bonita se alquiló el espacio y se generó durante una semana una movida brutal ibas allí nosotros estuvimos por ejemplo con la Risoneta que es un proyecto paralelo que tenemos de impresión en risografía y estuvimos allí la gente súper divertida venía allí a imprimirse sus fotos de la comunidad de sus hijos y estas cosas muy guay pero había talleres por las mañanas de hecho la Rison estaba porque formaba parte de uno de los talleres de editorial diseño de una fanzine y a partir de ahí lo imprimiríamos en la risografía hubo conferencias profesionales venía gente profesional dos al día lunes, martes, miércoles, jueves ocho conferencias en total pero también de estudiantes y ex estudiantes o alumni de la comunidad de la comunidad de la comunidad que venía a presentar su TFM con lo cual también tenéis como un escaparate al mundo que a nosotros nos encanta ofrecerlo para que la gente pueda ver un poco lo que se hace en la escuela y que pueda ser también una piedra de contacto que os ponga en relación con el mundo laboral con el mundo profesional El Lab is Design que es un proyecto también participado en la segunda y tercera edición en Barcelona y en Madrid súper chulo porque lo que hacemos con el Lab es un taller que dura cuatro días es un taller de trabajo cogemos a alumnis digamos de la escuela los metemos ahí imaginar 30 alumnos ¿de acuerdo? y alumnas metidas en una habitación con seis profesionales hacemos grupos nos dan un brief y a partir de aquí tenemos que desarrollar una idea que cumpla con ese brief ¿no? y a partir de aquí bueno pues se van digamos se presentan las primeras cuatro ideas de estas cuatro ideas se escogen dos se dividen estos cuatro grupos se juntan en otros dos y entonces al final estamos todo el mundo trabajando en dos ideas que al final competirán para ser la mejor ¿no? y es brutal porque salen proyectos alucinantes ¿no? en las cuatro ediciones que se han hecho ya del Lab is Design esto todo esto tenéis información si os metéis en la web de Design tenéis toda la parte del Lab is Design y tal y tenéis un resumen de las ediciones anteriores es muy chulo porque siempre viene gente de fuera de la escuela es decir vienen profesores y profesoras pero también gente de fuera que quiere colaborar en el proyecto y aunque no los tengáis como profes y profesoras pueden estar en el Lab is Design y bueno se generan dinámicas muy guays de trabajo me encanta ahí desde que se empezó a hacer el Faces Design solo he hecho una edición desgraciadamente por el tema de la pandemia el Lab forma parte del Faces es decir es como que el Faces Design es por las mañanas y por las tardes es el Lab y las conferencias luego tenemos todo el tema de las conferencias online es decir todo esto no es presencial es online y pues tenéis un montón de material en Youtube podéis ver un montón de conferencias dedicadas a diseño editorial pero también a diseño gráfico en general y otras disciplinas del diseño de las que tenemos másters en la escuela todo esto lo tenéis en el canal de Youtube de Design con lo cual todo eso está grabado es en streaming en el momento evidentemente puedes hacer preguntas ahora ya ha quedado grabado y lo tenéis ahí y veréis que hay figuras reconocidas de cualquier disciplina del diseño a nivel nacional y mundial tenéis bueno tenéis confundidos muy chulas así que darle un vistazo os podéis pasar y luego el premio TFMS Design que es un poco el reconocimiento final que hace la escuela a los mejores proyectos anuales cada año cada año cada dos ediciones digamos todos los directores y directoras de programas lo que hacemos es promocionar los cuatro o cinco mejores proyectos que tengamos de cada una de las ediciones para que al final se decida por la escuela por un tribunal digamos un jurado externo interno decida cuál es el mejor y este proyecto se pueda incluso en algún caso hacer realidad bueno es ese premio y ahora qué después de toda esta parrafada que os he soltado viene mi compañera y os explica lo que tenemos ¿vale? apago micro apago cámara y continúas hola hola a todos bueno un placer un placer estar por aquí pues me presento yo soy Juliana Restrepo asesora de programas de S-Design y básicamente lo que les quiero explicar a cada uno es cómo funciona el proceso de admisión ¿sí? dentro de la escuela o sea que nuestra misión en realidad aquí en admisiones es asegurarnos de que realmente estudias aquello que te va a hacer crecer profesionalmente y es por eso que trabajamos pues con un asesoramiento personalizado donde conoceremos tu perfil y pues cuáles son tus expectativas entonces una vez que hayamos validado este perfil y que presentemos tu candidatura al comité de admisiones pues que está formado por el director académico Jorge Wimes el director del programa pues que eres tú Quique y la directora de admisión pues vamos a a ver qué tal qué tal ha ido y lógicamente que tengan la admisión entonces básicamente para poderlos presentar a este comité lo que necesitaríamos sería tu currículum vitae y tu portafolio en caso pues de que lo tengas actualizado ¿vale? luego también lo que queremos es una carta de motivación donde tú te presentes a este comité le puedas exponer los motivos por los cuales quieres estudiar el máster con nosotros y pues que así por supuesto el comité pueda acercarse un poco más a pues a tu perfil bueno entonces es muy importante que también además todos nuestros másters que ustedes tengan pues como como claro que también todos nuestros másters tienen un descuento diferente ¿no? por fecha de matrícula y pues que puede ser tanto si lo pagan el contado o si lo pagan aplazado pues que tienen unos beneficios ¿sí? o sea si se paga el contado pueden tener un 10% de descuento al realizar un único pago o también si requieren de una financiación pues la podríamos evaluar ¿no? que tiene pues unas posibilidades y unas facilidades de 12 cuotas sin intereses así que totalmente invitados a que soliciten información a que nos escriban porque después de esta sesión tanto para para que nos puedan pedir información o para solicitar una plaza en el máster nos pueden escribir ¿no? nos pueden escribir al mail admisiones arroba esdesignbarcelona.com y allí les contactaremos los llamaremos y pues lógicamente conoceremos un poquito más a fondo la búsqueda que están teniendo ¿sí? así igualmente no se preocupen porque les mandamos también un correo aquí en el chat les voy a escribir un poquito el correo donde nos pueden escribir pero igualmente como les digo les mandaremos un correo pues para en caso tal de que tengan algunas ganas de asistir al máster ¿no? y bueno pues yo creo que con esto ahora sí Kiki es el momento de que nos puedan hacer todas las preguntas que quieran y pues tanto sobre el máster como el proceso de admisión así que te que te doy a ti ya el espacio Kiki o a los que quieran participar muchas gracias Juliana bueno pues eso aquí ya sabéis esperar un momentín que me encanta decir preguntas pues eso aquí estamos para lo que queráis venga bueno si no surge ninguna duda ahora facilitamos el correo para que puedan ponerse contacto contigo si hay alguna duda Juliana y quieren tener más información y nada daros las gracias a todos por asistir a ti Kiki y a ti Juliana también por vuestro tiempo y cualquier cosa pues estamos en contacto bueno a mí lo que me queda claro o que me deja tranquilo por lo menos si me voy tranquilo a dormir es que Cristian bueno Belén Josefín Cristian Tania Antonio están diciendo que ha quedado todo muy claro así que yo me voy tranquilo muy bien muy bien explicado muchas gracias Kike muchísimas gracias a vosotras muchísimas gracias a todo el mundo que ha asistido y todo el mundo que esté viendo esta charla en diferido y nada nos vemos por aquí así que gracias a todas chao un placer gracias Kike hasta luego que vaya muy bien chao chao